Música Mazatlán, sin, la distinguida Rita Isabel Ben Salazar se dejó consentir por su amado esposo, César Montoya, el día de su aniversario de vida. Muy contenta se mostró rodeada del cariño de sus seres queridos. Para que esta fecha tan importante para la festejada no pasara inadvertida, decidió reunir a sus familiares en el restaurante Papagayo, del Hotel INN Ad Centro Histórico, para que disfrutaran una amena mañana junto a la cumpleañera, que lució espectacular al portar una blusa negra, pantalón blanco y zapatos de tacón. Romal y Leiva, Mario Ortega y Magalí Camacho. Uno de los momentos más emotivos fue cuando sus amados hijos Paulina y César Montoya Ben llegaron al lugar con un bonito arreglo floral para felicitar a su mamá, que se mostraba súper feliz por tantas muestras de cariño que le expresaban esa mañana. Mirta Arredondo, Xochitl Lara y Rubén Herrera, después de disfrutar el ameno convivio, los asistentes se despidieron con un fuerte abrazo. Mina Oleta, Juan Manuel Eiván Lizárraga y Teresa Brito. La cumpleañera siguió con la celebración en compañía de su familia, felicidades, su familia y amigos la colmaron de cariño. En esta nota, Sociales Mazatlán Cumpleaños Rita Ben Felicitaciones.